Vale, notarás que en este vídeo me estoy centrando demasiado en lo que las máquinas son capaces de hacer bien y lo que nosotros somos capaces de hacer bien. En el siglo XIX, cuando apareció nuestro sistema educativo, no podíamos responder a esa pregunta porque no sabíamos bien cómo funcionaba el cerebro. Ahora tampoco lo sabemos totalmente, pero sí lo entendemos mucho mejor. Y sabemos que, uno, no podemos simplemente meter datos en el cerebro o se nos olvidan casi todos después de un examen. El cerebro necesita ayuda para tragarse los datos. Estímulos. Los mejores estímulos son emociones. La sorpresa o la felicidad hacen aparecer en nuestro cerebro la dopamina, que nos ayuda a aprender y a relacionarnos con otros humanos. Dos. Realizar ejercicios repetitivamente hasta que creamos un hábito no tiene por qué ser malo. Pero las máquinas son mucho mejores que nosotros con lo repetitivo, lo predecible. Sin embargo, algo que se les da de culo es manejar lo impredecible. Para hacer su trabajo, un robot necesita que todo ocurra como se espera. De lo contrario, no tendrán idea de qué hacer. Un humano puede improvisar. Se nos da bien. Pasa lo mismo con la especialización. No es mala de por sí. Pero algo que de momento solo somos capaces de hacer los humanos es lo contrario. Cruzar cosas diferentes. Mucha de la gente que consideramos genios lo son no porque fueran los mejores en una cosa, sino porque mezclaron cosas muy distintas entre sí. La mayoría de los premios Nobel son muy buenos en esto. Pero también tú. ¿No te ha ocurrido que has hecho algo genial en tu trabajo con una idea que has sacado de otro sitio? ¿De tus aficiones, por ejemplo? 4. Sobrecumplir órdenes. A veces hay que hacer lo que toca hacer. Si no, no funcionaría el mundo. Sin embargo, nunca podremos ser mejores que una máquina en cumplir una orden. Si la máquina tiene electricidad, siempre obedece. Pero nosotros tenemos una cosa muy rara. El pensamiento crítico. A veces, en lugar de hacer lo que se supone que debe hacerse, probamos otra cosa. De ahí salen locuras. Lo ha dicho Jesus. Pero también avances increíbles. ¿Por qué no se nos entrena en usar el pensamiento crítico? Una punta más. Nuestra educación es competitiva. Da mucha importancia a las notas. Convierte a los alumnos en unidades desconectadas que compiten entre sí para ver quién es mejor en esto. Pero el psicólogo David Cole dice que somos muy diferentes para ponernos a competir en clase. Algunos son buenos con la teoría y los libros, sí. Pero otros aprenderían mejor observando lo que ocurre a su alrededor. Otros necesitarán más de emociones y creatividad. Y otros aprenderán mejor haciendo cosas en el mundo real. Cole descubrió algo increíble observando los distintos tipos de aprendizaje. Nos complementamos. Hay pruebas de que los equipos que incluyen a personas con distintos perfiles funcionan mejor. Casi parece que estamos diseñados para ayudarnos. Podría seguir jugando a los contrarios durante una hora, pero creo que se capta la idea. Llevamos 200 años educándonos al revés de cómo nos funciona la cabeza. Es natural que los ordenadores nos estén quitando las tareas que son de datos, repetitivas y especializadas. Son rasgos propios de una máquina. Y nosotros tenemos un límite natural en lo buenos que podemos ser aquí. Los ordenadores no. Pero en esto, la inteligencia humana, no tenemos competencia. Y no sabemos ni cuál es el límite. Solo sabemos que todo lo que ha conseguido la humanidad hasta ahora, y ojo, hemos conseguido cosas muy increíbles, ha sido sin entrenarnos para usar estas cosas. Todo lo hemos conseguido haciendo de robots cutres. ¿Qué conseguiríamos si nos entrenasen en usar estos superpoderes? Aparte, ¿tiene sentido seguir compitiendo con la máquina en cosas que ni siquiera se nos dan bien? ¿No sería mejor que nos liberasen de estas tareas y poder dedicarnos a ser mejores humanos? Ojo, somos complementarios. Dos humanos trabajando así no sumarían, se multiplicarían el uno al otro. Estamos acojonados por entrar en la era de la máquina, pero... ¿Y si las máquinas fueran la clave para tirarnos de cabeza a la era de los humanos? Repito, ¿qué conseguiríamos? Pero volvamos a la automatización. El trabajo que no es repetitivo y especializado, o sea, el trabajo que no les gusta a las máquinas, puede dividirse en su mayoría en dos. Estos trabajos requieren habilidades que solo podemos realizar los humanos, como entender muy bien a las personas, mezcladas con habilidades manuales. Ejemplos podrían ser camareros, trabajadores del hogar, cuidadores de niños o personas mayores de los que cada vez habrá más, o un peluquero. Mezclar lo físico y mental no es para las máquinas, que funcionan mejor especializándose en una cosa. Además, en ciertas de estas tareas preferís ver a humanos que a máquinas. El problema, como ya te dije, es que aunque estas tareas son bastante especiales, solo podemos hacerlas nosotros, las pagamos de culo. Los trabajos que pagamos bien son estos otros, que además de capacidades del cerebro humano, como saber liderar un equipo, requieren un alto nivel de estudios. Aquí también hay menos riesgo de automatización, porque el futuro son humanos apoyados por máquinas. Ejemplo, los cirujanos humanos, además de saber mucho del cuerpo humano, tienen capacidades tan importantes en una operación como manejar lo imprevisible. Y si además usan brazos robóticos, pueden realizar operaciones mucho más complicadas. Esto es interesante, no es solo que las máquinas puedan liberarnos aquí, también pueden hacernos llegar más lejos aquí. Bien, sabemos que una cantidad dramática de este trabajo va a destruirse. De la gente que vaya quedándose fuera, algunos tendrán el nivel de estudios necesario para pasar aquí, pero seguramente la mayoría iría a parar aquí. Para no dividir la sociedad en dos y no perder la clase media que tanto nos ha costado conseguir, ¿qué hacemos? ¿Obligamos a pagar mejor estos trabajos, ya que no hay ningún ordenador capaz de hacerlos? Hay expertos que dicen que quizás sería necesario dar un sueldo básico a toda la sociedad, para que si la automatización te deja en la calle, no cojas el primer trabajo de mierda que encuentres y puedas estudiar y reciclarte en algo mejor pagado. Sin embargo, ni esos expertos se ponen de acuerdo en de dónde saldría el dinero para algo así. Hasta se ha llegado a proponer que los robots paguen impuestos, para sostener el estado del bienestar. Todos, pensiones, escuela pública, una paga de... Algo complicado, porque ¿qué es un robot? ¿Un brazo mecánico? ¿Programas de contabilidad? ¿Una app de música es un robot? La realidad es que no acabar dividiendo la sociedad en dos es un reto muy difícil para acabar. ¿Te acuerdas de esto? Preparándoles para trabajos que están a punto de desaparecer. Este es otro de los mayores problemas de nuestro sistema educativo, la empleabilidad. El sistema educativo está preparando a los jóvenes para el empleo que hay, hoy, pero mientras estudian, el mundo cambia. Y quizá cuando salgan a trabajar, el empleo para el que los hemos preparado ya no existe. Sin embargo, lo que sí habrá serán empleos que no existían cuando empezó a estudiar, como biohacker o policía meteorológico. Hay tantas dudas sobre el empleo del futuro que se leen cosas como que el 65% de los empleos que ocuparán nuestros niños aún no se ha inventado. Otros dicen que el 75%. En realidad, nadie tiene ni puta idea. Pero la pregunta es clara. ¿Cómo vamos a prepararte hoy para algo que no aparecerá hasta dentro de 10 años? Este estudio lo que ha hecho ha sido examinar las habilidades que te piden en más de 900 trabajos y han identificado las 10 que más están creciendo. ¿Sabes cuáles son algunas de ellas? 1. Comprender las reacciones y emociones de los demás. 2. Resolver problemas que no hayan ocurrido antes. 3. La creatividad. O sea, ser capaz de generar ideas nuevas. 4. La capacidad de complementarse con personas que piensan distinto. Y sorpresa. El pensamiento crítico. Tal cual. Y el estudio dice que el top 3 para 2020 será este. ¿Cómo están tan seguros? Pues porque nadie sabe cómo serán los ordenadores del futuro. Pero sí sabemos cómo serán los humanos del futuro. Así. Estas habilidades nunca pasarán de moda. ¿Pero a ti te las han enseñado? Porque a mí no. Vale. O sea que no solo estamos enseñando a la gente a ser robots cuando ya tenemos robots. No solo no estamos enseñando las habilidades que se nos dan bien a los humanos. Es que las únicas habilidades que sabemos seguro que se necesitarán en el futuro... Son esas. Además, si te fijas, este vídeo son básicamente preguntas. ¿Cuánto tiempo tenemos para evitar esa sociedad polarizada? ¿Cuánto empleo se destruirá? ¿Cuánto se creará? ¿Será de calidad o de mierda? ¿Qué ocurrirá si se rompe el círculo virtuoso? Pero a estas preguntas no podemos contestar solo con datos. No son preguntas de lógica o matemática. Sino que tocan precisamente aquello que nos hace humanos. ¿Cómo protegeremos a la gente? ¿Qué consideras justo? Se necesitan humanos para responder a ese tipo de preguntas. ¿Dónde están esos humanos? Desperdiciados. Programados para hacer de robots.